Seguimos hablando de servicios, pero en este caso nos vamos a la ciudad de Neuquén y vamos a hablar del transporte público de pasajeros, porque ayer los concejales de esa ciudad aprobaron un sistema de paradas flexibles. ¿En qué consiste esta ordenanza? Es en establecer paradas que sean flexibles en el horario nocturno, es decir, desde las 22 y hasta las 6 de la mañana, es decir, de 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, quienes quieran parar un colectivo no tendrán que ir a la parada, que está ya delimitada por una garita o por un cartel, sino que podrán hacerlo en cualquier esquina, justamente por eso se habla de paradas flexibles. Esto se estipuló entonces para el horario nocturno, pero además también para los horarios en los que se anuncie alerta por tormenta o por lluvias. Y para las personas que tienen movilidad reducida, esta medida será durante las 24 horas del día. El proyecto fue presentado por el concejal Sebastián Gamarra y el Bloque de Libres del Sur, quienes realizaron una encuesta entre los usuarios del transporte en la ciudad, de la cual surgieron aspectos necesarios para mejorar el servicio, como por ejemplo el horario del mismo y las paradas. Muchos preocupados con el horario nocturno y lo que tenía que ver con trasladarse hacia las paradas para poder tomar los colectivos. Una de las inquietudes fue esa y por eso avanzaron con este proyecto de ordenanza que ya actualmente fue aprobado y establece que habrán paradas flexibles en el horario nocturno o antetemporales también.